Pues bueno, cada vez mejoro los vuelos más, he hecho dos, bueno, la leche, los dos los he hecho hoy y la verdad es que la simulación del tiempo es impresionante pero bueno, este es un vuelo viniendo de Washington DC, de la base aérea de los marines de Cherry Point a San Luis, Missouri, a la base aérea de... ¿cómo se llama la base aérea esta? de Scott, en San Luis, Missouri, en el de repostaje, en el KC10 esta vez si cogí el ILS bien, quería hacerlo, son 650 millas, pero bueno, la navegación se hace a tiempo rápido y bueno, y vais a ver la aproximación, la base aérea es muy bonita y hay un montón de KC10 vamos a ver, a ver, estamos ahora mismo con el piloto automático a 4000 pies y la altura a 4500 estamos bajando, va a ser con ILS y asistencia a la torre de control aéreo y veréis que el tiempo, bueno, lo seleccioné y me quedó muy bien porque hay nubes altas una capa de nubes altas muy tontas y están las luces puestas, pero se ve, hay luz, pero hay mucha visibilidad y eso, y está oscuro el día, pero no está muy oscuro, o sea, y no está lloviendo, claro pues eso, 4000 pies seleccionaron por orden de la torre la altura que tengo que encoger estamos bajando de 5000 a 4000, estamos ahora mismo a 4520 bajando 230 de velocidad y veis en el lado izquierdo la línea por la que venía, la línea roja, que era la de navegación y pone KBLV y el aeropuerto está a la derecha y tengo que coger, me ha dado la pista 3-2 izquierda, no, 3-2 derecha y hay dos pistas paralelas o sea, que me han metido a la derecha para coger el ILS y veis arriba a la derecha donde pone el GPS, pone Scott Air Force Base, Mid-América KBLV y pone así, pues lo pone claramente el rumbo magnético que hay que ir y bueno, pone a la derecha 13.6, estamos a 13.6 millas náuticas pues nada, adelante os pongo la repetición y el aterrizaje fue fantástico pero bueno, y fue, y bastante rápido entré bastante rápido y bien, sin exageración ahí estamos bajando y flaps no tengo, no tengo ningún flap ya estoy llegando a 4000 pies, eso va a estabilizar la altura flaps no he sacado todavía y me pone rumbo 2 ahora ya tengo puesto, ya he cogido el localizador y el localizador se ha puesto en verde porque me dijo que estaba ya y ya vamos dirección a la pista ahora se tendrá que poner, ya se ha puesto la senda y ahí veis la pista al fondo las luces, hay una a la izquierda y otra a la derecha y entré bastante rápido, a 200 y no he bajado flaps me hice contacte con la torre y al último momento bajo la velocidad saco flaps, no saco el freno los spoilers no los saco pero fue rápido la aproximación estamos a 10 millas lo pone ahí 9 millas con 8 bajando y ha puesto la velocidad a 200 de golpe y flaps bueno de golpe no he estado a 230, 220 o sea que tampoco mucho y flaps no he bajado ninguno o por lo menos en la repetición no sale pero sí, sí, flaps vamos, me consta que tengo que ver sí, sí, tengo seguro en la repetición no sale o no, no sé, no sé ahora se verá ahí está la pista y cuando aterrice voy a ir al lado izquierdo a la pista de la izquierda la voy a cruzar ahí están todos los KCF10 hay bastantes estamos a 5,9 millas eso que veis en el azul es el outer marker es una cosa de ILS pero bueno eso antiguamente se hacía porque había que hacerlo manualmente la aproximación luego se pondrá la M de middle marker de distancia intermedia para saber la altura y el último momento la blanca bajando la velocidad y no sé si he sacado flaps si he sacado flaps sé que he sacado flaps pero no sale ahí hay saco flaps ahora joder, pues sigue tardado me pongo a 140 y bajo todo flaps estamos a 2,6 millas y el tren de aterrizaje tarda en salir lo saqué tarde lo saco ahora y me avisa me aviso porque tarda mucho en salir me avisa de que no saqué el tren de aterrizaje 400 pies y ahí lo veis fue un buen aterrizaje fue muy buen aterrizaje no no pero no no Ahí hay uno, hay un cárcel, y ese ahí. Hay un B-52, unos aviones privados, y la verdad es que el avión en este, este estamos es tan grande, aquí giro a la izquierda, porque lo vi, y a mucha distancia en esta base, está al fondo, ahí los veis. Y voy, esa es la torre, y voy, voy ahí, los veis ahí, ahí se me ha ido la vista. Ahí están, todos, hay uno, dos, tres, y detrás del hangar hay otros. Ahí está, la lanzadera, que no se caza ahí, pero bueno. Las prisas de rodaje son largas, grandes, grandes, la verdad, se puede ir muy rápido. No hay muchos aviones, podrían poner más, pero bueno. En el hangar no entro, intenté entrar en el hangar, pero creo que es demasiado pequeño para mí. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cacedir, y un Hércules. No entré por la derecha, porque no... Por la derecha no hubiera cabido en las alas. Y creo que ahí hay otro, no hay, hay un Hércules. Un Hércules y una avanzadera. Sí, entré bien, entré bien, no le di. Un Hércules y una avanzadera. aquí maniobré, en fin, hice una tontería pero bueno lo tenía que haber dejado ahí mismo pero lo quería dejar como todos los otros y creo que no hubiera cabido ahora lo voy a ver, si quepo o no quepo ahí no cabe, es demasiado pequeño si, tenía razón ni loco las alas son demasiado pequeñas en la encadeta para este avión es para un KZ-130 doy, pongo en la reversa y maniobro ahí giro loco, loco, loco Entré perfecto. Un poco más adelante le doy y ahí empago los motores y todo y nada. Ahí lo dejé ahí. Pues nada, apagamos los motores, las luces ahora se apagan y todo lo demás. Y espero os haya gustado. Y se ve ahí, creo que es, viene un poco la base desde arriba, aunque las nubes están muy altas. Una pista ahí es muy engrande, la verdad. Y la otra pista ahí. Pues nada, ahora os grabo, bueno, os pongo otro vídeo ahora de que ese sí fue impresionante. Un aterrizaje manual del B747 con una lanzadera, llegando a cabo Caña Averal. Esta otra. Esta otra. Gracias.